pues ya hemos podido jugar las primeras horas a exo primal la nueva ip de capcom que gracias a game pass hemos podido echarles unas primeras orillas para ver qué tal lucía el juego y la verdad que todo juego que viene con ese motor luce espectacular y este no iba a ser menos eso sí yo lo he jugado en pc y hay algunos lugares donde las texturas de fondo pues son bastante de baja calidad pero es bastante pasable en lo técnico y en lo jugable la verdad es que es maravilloso lo bien que se siente la acción el disparo hay momentos en que es un poco confuso pero la verdad no hay quejas es divertido en cuanto a las mecánicas de shooter que tiene lo que podría decir de él es que es un juego que probablemente a los que les gustan los juegos tipo overwatch pueden sacarle partido a este juego todo aquel que espera tener algo de opciones dentro del juego para un solo jugador no te lo recomendaría en absoluto porque si puedes jugar solo en matchmaking con otros que te encuentres por ahí con el equipo pero el juego es claramente online claramente cooperativo y también tiene su parte de pvp el juego está clara claramente enfocado al juego como servicio ya te muestra nada más pasarte el tutorial que muestra la opción de poder comprarte ya el pase de temporada skins y también tiene pues sus cofrecitos sorpresa donde compras cofres y o consigues cofres en misiones y ahí pues te puede tocar aleatoriamente pues skins o piezas cosméticas variadas lo cierto es que el juego tras un tutorial bastante amigable fácil de entender luego te mete con un equipo que la ya pues compone dentro de una especie de narrativa o historia que la verdad no le encuentro muchos mucha sustancia a lo que te quieren contar eso sí tiene una cosa súper rara este juego que me saca un poco y me hace un me siente raro y es que tienes una a tu lado que te dice lo que tienes que hacer y esa te habla en español pero todo lo demás del juego está en inglés y claro tú ves a los personajes que te quieren acompañar hablándote en inglés a la idea del mundo hablándote en inglés pero luego tienes a un compañero que también es una idea hablándote en español y es como un poco confuso ya te digo que las partidas que jugué se basaban en que te encontraba un equipo matchmaking y te enfrentabas a otro equipo enfrente se dividían en dos equipos que queremos de 5 y teníamos que conseguir ciertas submisiones que estaban mandando y el que las terminaba antes pues conseguía la gran bueno la victoria que consistía en ser los que llevan el cubo a cierto punto mientras el equipo perdedor intenta matarte para que en un tiempo determinado no consigas llevar ese cubo al punto final yo jugaba a eso tenías otras opciones que era el pv y llanamente o sea que simplemente vas con un equipo hacer submisiones y una misión final sin enfrentarte a otro equipo y luego también tienes entrenamiento yo lo que vi de este juego es un juego divertido para jugar con amigos sin más es un juego que comprendo que esté en game pass porque eso ayudaría y ayudarán perdón mucho a encontrar una comunidad que es la base de la subsistencia del futuro de este juego que encuentra una comunidad fiel que gaste dinero en el juego a lo largo del tiempo y la gran pega que es lo que yo no entiendo es el precio que tiene el juego de salida porque lo que ofrece es bastante complicado a día de hoy y cómo está la gente a la hora de seleccionar juegos multijugador o juegos como servicio pagar ese precio para lo que ofrece así que en estas tiene todas las de ganar el servicio game pass para llevarse al público del juego mientras que la gente que quiera jugar a este juego en otros sistemas como playstation o pc pagar lo que piden por él yo no lo aconsejaría pero aquí cada cual si tú lo quieres comprar estás en todo tu derecho y aciertas plenamente con él el juego te repito no es malo en absoluto está muy bien y es divertido pero siempre y cuando lo hagas con amigos ya cada cual si uno quiere jugar solo en equipos de más making y pasar el rato hombre también te lo puedes pasar bien no digo que no pero el juego el enfoque que tiene es claro ciertamente no sé el tiempo que tiene de exclusividad para estar en game pass pero no me extrañaría que en un tiempo prudencial este juego termine en otros servicios porque si lo que buscan es comunidad por el precio de entrada va a ser un poco complicado que tenga un largo periodo pero todo depende de las modas si los streamers lo ponen de moda y la gente lo comienza a requerir para jugar pues puede ser su salvación sino pues puede ser algo que vaya poco a poco quedándose sin jugadores esto ya es esto son apuestas en cuanto a juegos servicios son apuestas que pueden salir o no yo lo que os vengo a decir es lo que es es un juego claramente online para un solo jugador no vas a encontrar gran cosa por no decir nada y es un juego es conseguir mejores puntuaciones para subir niveles conseguir skins mejorar tus estadísticas mejorar tu personaje en cuanto a lo estético para pasarte el pase de batalla evidentemente pagándolo es lo que es y es un juego de doleadas en equipo para conseguir objetivos y si eso te gusta este es tu juego si ya pones mala cara olvídate de así de simple poco más que decir a todos los que tienen game pass que lo aprovechen tanto en pc como en consola porque con amigos de verdad pues lo vais pasar muy muy bien y al resto pues que valoren con lo que aquí hemos dicho si les conviene pagar o no por el juego a la hora de jugarlo en otras plataformas puede ser sting o puede ser playstation y bueno ya nos vamos dejando de fondo la partida en la que estuve jugando espero que os ayude a saber si este juego os interesará o no y poco más que añadir espero veros en próximos vídeos aquí en el punto de mira y chau a toditos preparando la zona de combate un momento invocaré más objetivos enfrentados a los de los cifra actores advertencia riesgo de acabar rodeados dicen a part case it's either kill or be killed out here don't want to end up a dino chau do you beat out here beat out here beat out here beat out here nice work objetivo cumplido buen trabajo He obtenido varios estratos de combate. Gracias. Proceded hacia el próximo objetivo. Enfrentaos y eliminad a los Teranodones. 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 Exosoldados, proceded hacia el próximo objetivo. Enfrentaos y eliminad a los Teranodones. Enfrentaos y eliminad a los Teranodones. Evaluando vuestros datos, excepcionales. Actualizando archivos. Sois un espécimen excepcional. Responded pues a esta nueva amenaza excepcional. Invocaré un objetivo nuevo. Enfrentaos y eliminad a los Teranodones. Enfrentaos y eliminad a los Teranodones. Enfrentaos y eliminad a los Teranodones. ¡Ay me mata! ¡Sit! Roadblocks transporte 2. ¡No! ¡H Keep el de la caja! ¡No hay que hacer esto! Ahora, ¡vámonos de aquí! Ejercicio registrado. Suspendiendo espacio temporal. Ten un buen día. ¡Gracias por ver el video! 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 La respuesta en todas las frecuencias de radio. La conexión con Ibeos ha perdido. Olvete la conexión de la conexión de radio, Sandy. Solo intenta contact Ace. Si Ace hubiera sobrevivido, ellos hubiera chequeado. Bienvenidos de nuevo, Ace. ¿Cómo puedo ayudarte? And here I thought you were dead. I don't know if you're scared. Get over yourself. I don't know if you're scared. Xosoldados, os doy la bienvenida a Simulacro de Guerra. Soy la inteligencia artificial avanzada Leviathan. Todos los exosoldados deben participar en las pruebas de combate que organizo. Estáis ante una prueba competitiva de dos equipos. El equipo enemigo se encuentra al otro lado. Ganará el primer equipo que complete todos los objetivos que tiene asignados. El equipo ganador será premiado con la posibilidad de seguir viviendo. Mis datos indican que los humanos mejoran su rendimiento al competir. Competir para ganar y competir para seguir con vida y facilitarme datos excelentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate, en un momento. Ahí ve los irratores. Ahí te ganador. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Eliminación, completa. Siguiente misión, seguid las instrucciones del vigilante. Vais más rápido que el equipo enemigo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate, en un momento. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Eliminación, complicada. Vais más rápido que el equipo enemigo. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate, en un momento. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Ahí ve los irratores. Eliminación, completada Vais más rápido que el equipo enemigo Seguid al vigilante Dirigíos a la próxima misión Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate Un momento Ahí te la loón Ahí velocidad Ahí velocidad Ahí velocidad Eliminación congelada. País más rápido que el equipo en el mismo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Invocando carlos down. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Eliminación congelada. País más rápido que el equipo enemigo. Advertencia. Es hora de comenzar la última misión. Preparaos para el viaje dimensional y para el combate. La última misión será escolta. El cubo de datos avanzará si estáis cerca. Escóltalo hasta el objetivo. Si el cubo de datos es destruido. Acércate a él para prepararlo. Acércate a él para prepararlo. Os felicito. Ya podéis enfrentaros al equipo enemigo. Una misión cumplida siempre es bienvenida. Advertencia. El equipo enemigo ha entrado en esta dimensión. Hay viejo. O recibir una raja. Que nadie baje la guardia. Hay velociraptores. Hay peranodonis. Hay velociraptores. Progreso de la escolta. 20%. Le he dado un dominador al equipo enemigo. Es posible que os ataquen con un dinosaurio hostil. El cubo de datos enemigo ha promesado un 20%. He generado un dominador para vuestros. El dominador dice para atacar al dinosaurio y atacar a los enemigos. Hay peranodonis. Cuidado. El equipo enemigo ha activado un dominador. Tendrá un dinosaurio controlado por el enemigo. Acabar con esto. El equipo enemigo ha pasado a los enemigos. Progreso de las joyas. Cuidado. El jugo de datos enemigo ha promesado un 40%. El jugo de datos enemigo ha promesado un 40%. ¡Suscríbete! 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 ¡Dervotad al equipo enemigo y demostrad vuestras aptitudes! El cubo de datos ha llegado al objetivo Preparando transferencia aérea del cubo de datos Avanzaré más rápido si hay exosentados aliados cerca del cubo de datos Seguid escoltando el cubo de datos El cubo de datos en vivo ha progresado un 80% Preparación de transferencia del cubo de datos, 60% La transferencia aérea comenzará pronto El combate bien equilibrado Prueba de combate completa Habéis completado todos vuestros objetivos antes que el equipo enemigo La victoria es vuestra, repito, la victoria es vuestra Enhorabuena Se te concede permiso para sobrevivir Eres un espécimen ideal para realizar este experimento tan importante Tu nueva misión será un simulacro de guerra continuo Descubre tu potencial en luchas intensas con mis dinosaurios teletransportados y otros exosoldados Requiero de los mejores datos de combate que me podáis dar para desarrollar la mejor en su armadura posible Cumple tu deber Sobrevivir al simulacro de guerra y generar datos de combate válidos Aprendiendo Amenaza aumentando Sujetos, exosoldados Simulacro de guerra Modo repetición infinita Humanos Luchad por mi Luchad por mi Luchad por mi Aquí están los mejores exosoldados de este simulacro de guerra Aquí están los mejores exosoldados de este simulacro de guerra Más Arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.